Música 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 Hola chicos Ay no puedes Leo no puedes Hola Tú por el cielo Vamos a correr Música Música Venga Roy Música 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 Chicos Música 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 Hola cariño Nos hundimos vas para arriba venga Neo ven a por mi ven a por mi ven a por mi ven a por mi cariño no comas nieve ven aquí que era un puidul hola hola cariño hola a salvo te volvís ahí hola Roy que te está costando te volvís ahí adiós hola Leo hola cariño hola mi niño hola hola cariño hola cariño ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Roy? Mira, mira el Roy ¿Está frío? ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué malo tío! ¡Qué tonto es tío! ¡Chupa! ¡Pobrecito! ¿Quieren más? ¡Ja, ja, ja! Y sí cómetelo todo ¡Neo, vuelta! ¡Neo! ¡Neo, ven, tonto! No pasa nada, tengo todas las pelotas que quiera ¡Más recto! ¡Vale! ¡Vuelta! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Búscala, Neo! ¡Mél, volve! ¡Mél, volve! ¡Ajala, Neo! ¿Dónde está, Neo? ¡Ajá, Silio! ¡Mél! 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 ¡Volve, Mel! ¡Ay! ¡Mél! 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 ¡Mél!